¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y bueno básicamente estoy haciendo este vídeo porque queda nada, 15 minutos para que acabe, ¿no? Este, este evento que hemos tenido de Remusage Magic este evento que tanto ha gustado a la gente y es por eso por lo que Ubisoft lo ha vuelto a meter en el juego exactamente igual que como lo teníamos pues hace dos años en 2019 y tal, pero sí que es cierto que moló bastante a la gente y por eso lo ha metido, por cierto no sé si tenemos un hacker en la partida, ha tardado pues más de 11 minutos en encontrar, en encontrar parte de más básicamente porque quedan nada, 15 minutos para que chape en el evento y la verdad que el evento, a ver ha estado guapo, es un evento que han vuelto a meter por lo que he comentado, gustó en su día bastante y es por eso por lo que lo han vuelto a meter lo han dejado unas dos semanas puede ser en el juego, a lo mejor no sé, no me acuerdo exactamente el tiempo que lo han dejado y tal, pero sí que es cierto que lógicamente es el mismo prácticamente que sacaron hace dos años en el mapa de avión, es el mismo mapa entonces, claro, y es el mismo tiene todo igual, entonces claro, es lo que os digo realmente pues no ha traído tanto como se pensaba, por así decirlo, yo me pensaba en su día que este evento iba a ser el mismo con, yo que sé, con la mierda esta del osito, tal, no sé que el mapa, la temática y todo eso, pero me pensaba que iba a estar en otro mapa ambientado etcétera, etcétera, ¿sabes? entonces, claro el evento está guapo, ¿ha gustado? sí, la verdad que a mí este evento siempre me ha gustado, ¿no? y lógicamente voy a traer a enzo 4 por si acaso ok vale a mí el evento me mola, por supuesto que me gusta, pero lógicamente me hubiese gustado que lo hubiesen sacado de otra manera a la que lo sacaron pues hace dos años pero la verdad que está guapo sinceramente me gusta así que es cierto que a lo mejor no me he llevado la mejor expectativa del evento y demás porque en su día cuando lo jugué el primer día me encontré pues a gente super trajer jugando en eventos de este estilo que son solamente y que están para disfrutar para pasárselo bien y para pues yo que sé pasárselo bien con tus colegas y echar un par de partidas y ya está, ¿no? entretenerse un poquito y ya está, ¿no? perfecto nos cargamos a ese palo por ahí ya está hay que ponerse los puntos por cierto me tengo que poner los puntos porque sinceramente sin los puntos la verdad que estoy un poquito xd claro, es que me he puesto esto para la miniatura y la verdad que se ha complicado bastante voy a poner todo esto lo que me dé tiempo vale ponemos esto por aquí ponemos esto por aquí nice vale entonces bueno es lo que he comentado, ¿no? se ha tirado se ha tirado el palo la verdad que está guapo el evento mola por supuesto pero lógicamente yo a lo mejor me esperaba otra cosa, ¿no? dejadme abajo en los comentarios igualmente que os ha parecido el evento de Remusage Magic para vosotros si lo habéis jugado no lo habéis jugado ¿y por qué? porque la verdad es que que es bastante bastante curioso tenemos aquí tenemos a un pavo en las escaleras, creo vamos a aguantarlo un poquito por cierto el oso no tiene hitbox, ¿vale? si le damos en la oreja no tiene hitbox porque es el calvo disfrazado de oso quiero decir ¿sabes? ok ¿dónde está el pavo? ¿dónde se han ido? no sé dónde se han ido la ha mao así que nada gente pues yo que sé pues jugar aquí una partida antes de que acabe el evento por desgracia ha sido una partida ya comenzada pero bueno simplemente quería comentarlo un poquito hablar un poquito con vosotros también jugar la última partida por supuesto que yo no he jugado desde el primer día que lo sacaron no he jugado más por lo que os he comentado antes me encontré estuve durante dos horas jugando alrededor de dos horas y me encontré todo el rato agente ultra me atrae hard jugando y la verdad que me arte bastante ¿no? la verdad que está bastante guapo ¿eh? el tema de ¿vale? ok estaba dentro de aquí ¿vale? vamos a aguantar vamos a aguantar ¡eh! ¡Doro! ¿vale? lo tengo a la izquierda ahora tengo ahora aquí a la derecha hasta darle ¡buena! ¡nice! y la verdad que está bastante bastante chulo a ver lo único que han puesto nuevo por así decirlo básicamente ha sido pues pequeños detalles ¿no? pequeños easter eggs del tema este de los arco iris de 7 millones de jugadores el tema también pues de las flores ¿no? que le quitas una un pétalo a la flor creo que se le llamaba ni me acuerdo la verdad le quitas un un esta a la flor y se pone triste ese tipo de cosas que estaban y que lleva metiendo ya desde eventos anteriores en el juego vamos a pillarnos un blackbear que ya que es del evento pues lo pillamos ¿sabéis? y que tenemos skin y todo y básicamente pues se han puesto pequeños detalles ¿no? para que sea un poquito más dinámico pero esto lo llevaron haciendo desde el evento de Deathmatch que tuvimos de caramelos y demás pues desde ese evento básicamente hemos tenido así pues cosas interactivas por el mapa y demás pequeños easter eggs que como digo mola que estén y la verdad que poquito más ¿no? realmente como digo me hubiese gustado que lo hubiesen cambiado aunque sea de mapa un mapa distinto al que tuvimos ya en su día cuando sacaron por la primera vez este evento pero por lo demás todo bien sinceramente me mola que esté como a ver es el mismo mapa pero está como dentro de casa ¿no? es básicamente el avión es como una maqueta dentro del mapa de casa dentro de la habitación de niños y ya está ¿no? pero bueno simplemente quería hacer este vídeo como digo para saber también vuestra opinión y para que me dejéis abajo en los comentarios que os ha parecido este evento si lo habéis jugado o no y vuestra opinión más que nada ¿no? y no sé la verdad que me apetecía grabar un vídeo jugar aunque sea la última partida antes de que acabase por así decirlo porque no creo que lo volvamos a ver sí que es cierto que siempre he dicho y siempre he dado el voto ese por así decirlo que todos los eventos que saquen estén en partidas personalizadas pero eso pues todavía parece ser que todavía no lo van a meter y tal pero bueno veremos a ver si en un futuro pues todos los eventos que han pasado por el 6 los acabamos teniendo en personalizados sí que es cierto que ahora pues están empezando a meter los eventos en personalizadas mientras estén públicamente me refiero mientras estén activos van a estar en parte aperchadizadas ¿no? así que pues bueno pues algo que nos llevamos ¿no? ok tenemos aquí al tachanga vale ok tenemos a dos pavos a la derecha ¿no? voy a aguantarlo ese pavo es a señor vale marco nice ok tenemos otro pavo aquí vale ok ¿lo tenemos? vale tenemos cerca otro pavo por aquí es que esto lo bueno es más para avión vale lo tendremos lejos en el vacío supongo ah que tengo drone de puta madre tengo un drone vale pues voy a dronear la bomba pequeña por si hay alguien más que nada no hay nadie ¿no? vale buena así que nada gente buena el último está dentro del site efectivamente vale lo tengo cerca al pavo ok ok ojo vamos así que nada gente como digo ya sabes que un like una suscripción pues agradece muchísimo dejarme abajo en los comentarios pues que os ha parecido este evento ¿no? y demás la verdad que bastante divertido a mi me ha gustado lo único que no me gusta es que la gente pues por supuesto mira esto está súper chulo no me gusta que la gente por supuesto pues vaya trascardeando vaya arruinando la diversión que tienen estos eventos que básicamente están y los meten dentro del juego para que la gente pues se divierta pruebe cosas distintas de lo que tenemos a diario en héroes 6 y que hayan gente trascardeando aguantando ángulos en estos eventos pues la verdad que es bastante bastante frustrante es la palabra ¿no? así que como digo ya sabes que un like una suscripción se agradece y nos vemos en el próximo vídeo chao chao